Bien, muchas gracias. La Plaza Bolívar del Congreso de la República es escenario de la ceremonia de conmemoración por los 21 años de la operación Chavín de Huántar, efectuada el 22 de abril de 1997 en la residencia del embajador de Japón en nuestro país. Vamos a escuchar al titular del Parlamento Nacional. Yo creo que es un gobierno que va a tomar atención porque durante muchos años se han mirado de costado. ¿Qué va a pasar si nuestros jóvenes nunca conocen la verdadera historia? ¿Qué va a pasar si de lugar de levantar y honrar a nuestros héroes, cuestionan aspectos anexos a una operación brillante? Y decía hace un rato que cuando mandé ese tuit decía, no, los militares no están enjuiciados, por supuesto no están enjuiciados. Hoy día el general nos ha dicho más o menos una cifra. ¿Y por qué no con valentía el Congreso de la República tomó una decisión sobre esos casos pendientes de juicio? ¿Y por qué no con valentía, sin temor, por qué no desde una norma se decide ponerle fin a esos juicios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué vamos a tener miedo? A que la prensa critique, a que un sector salga a las calles. ¿Cuántos indignados han ido a la plaza 2 de mayo a criticar la salida de estos terroristas asesinos? ¿Dónde están los indignados? ¿Dónde están los que dicen que aman la democracia? Más tarde vamos a condecorar también a los héroes. Y hoy día en el peruano salió una norma, donde también se consideran a nuestros valientes mineros que hicieron los túneles. Y se consideran a los auxiliares. Y también se considera como héroe de la democracia aquellos rehenes, ex-rehenes hoy día, que gracias a ellos se pudo hacer con éxito la operación. Y hay un sector que no quería, que no les gusta. ¿No les gusta que algunos rehenes jugaron a favor de sus fuerzas armadas para aniquilar a los terroristas? ¿Por qué? ¿Sientes simpatía por el terrorismo? Gracias Lucho y Ampietre por lo que hiciste, fue maravilloso. El pueblo, el pueblo mayoritariamente... El pueblo mayoritariamente te lo reconoce. No importa si adentro somos 40 o 30, el pueblo mayoritariamente te lo va a reconocer siempre. Y entonces amigos, a la familia de Valeria Jiménez, cuando uno es padre, lo comentaba con unos amigos, y me encanta cuando el general del ejército peruano, el nuevo general, señala y siempre menciona a sus hijos, es difícil enfrentar el terrorismo con familia porque uno tiene realmente ahí una debilidad. Es durísimo. Uno se vuelve un poco vulnerable. Qué valiente esta gente que entró, sabiendo que probablemente no podían salir, sabiendo que probablemente nunca volverían a cargar a sus hijos. Es justo que el pueblo no reaccione, es justo que los políticos no reaccionen. Somos mucho más, somos muchísimo más. Cinco ONGs de derechos humanos que los defienden a los terroristas y cuestionan a nuestras Fuerzas Armadas. ¿Cuántos hombres y mujeres de derecho existen en nuestra sociedad que debían armar ONGs gratis para defender a sus Fuerzas Armadas? ¿Dónde están? A través de la prensa le pido al pueblo peruano que reaccione. Este aniversario tiene que ser diferente a los 21 años anteriores. Tiene que nacer de aquí una conciencia ciudadana, que tiene que obligar a los políticos también a dejarnos de hipocresía y enfrentar las cosas firmemente. Y así tendrá que ser. Y lo vuelvo a repetir. Después de julio dejaré ser presidente del Congreso. Y a donde me lleve mi partido, en el puesto que esté, en el lugar que esté, en la ciudad que esté, como político y como hombre, voy a hacer todo el esfuerzo de reivindicar lo que no solamente los comandos Chavín de Huántar, sino las Fuerzas Armadas y la Policía hechas por nuestro país. ¡Viva el Perú! Las palabras del presidente del Congreso de la República, Luis Galarreta, en el marco de esta ceremonia que se desarrolla en la Plaza Bolívar, un homenaje a los 21 años del operativo Chavín de Huántar, efectuado el 22 de abril de 1997. Asiste a la ceremonia un gran número de comandos, además de los familiares de Juan Valer, la hija de este valeroso hombre, Valeria Valer, y la madre de Raúl Jiménez Chávez, quienes acompañaron al titular del Congreso a su ingreso a esta memorable plaza. Se ha develado ya los bustos, tanto de los comandantes Juan Valer Sandoval y Raúl Jiménez Chávez, quienes perdieron la vida durante esta gesta histórica. Vamos a retornar más adelante con mayor información.